No estamos solos. ¿Quién vino? ¡Aló! Hola, qué parido. Muy bien. Hola a todos. Yo reencuentro este, ¿eh? Buonasera, cariamichi, menos a una. ¡No! Pero no hay tabula rasa. Escuchá, si hay para una, hay para todos. Ya fue, Javo, ya fue. Digamos, o sea, es cusi, pero hoy estuve tutu il giorno hablando en italiano y me confundo. Estoy confundido. ¿Quién sos vos? Bueno, sí, sí. Cosas que nos pasan a los líderes basados. Ay, perdón, perdón. O sea, digamos, no sé si vieron mi foto cabeza con cabeza con Giorgia Meloni. Muy sexy, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Sí, vos sabés que... Habló con Fátima, no sé, ¿no? No, bueno, Diana Mondino puso de fondo un tema de Eros Ramazzotti. ¿En serio? Sí. Hay un video. Hay un video. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? Tipo novela. Tipo novela. Es decir, casi se estaban por chapar. Era así. Ese tema que dice... No puede haber... ¿Dónde la encontrar? Peguía. Una mujer... Sí, bien nasal, bien nasal. Igual que tú. Y bueno... Mi cabeza. ¿Sabés lo que le dije? Una cosa llevó a la otra. Hola, Giorgia. ¿Sabías que soy especialista en temas de crecimiento económico, con y sin dinero? Y ahí la maté. Y después le dije, ¿por qué no vamos a los reservados si te explico el teorema de imposibilidad de Arroy? No, presidente. Sí. O sea, digamos, bueno, a Fátima, o sea, digamos, un poco de respeto a mi novia. Esa foto... Por las dudas poné la TV pública, Fátima, que ahí seguro no van a pasar nada positivo. Se ha formado una pareja, ¿no? Esa foto es tremenda. Vamos a hacer globitos de pensamiento. ¿Cómo le explicas a tu mujer? Viviana, ¿qué está diciendo Giorgia Meloni? ¿Qué le está diciendo ella? Sí, ofensando. Ella está separada, ¿viste? Me estaba acordando. Es un juego. ¿Qué está diciendo? Vamos a restaurar el mundo occidental juntos. Nos vemos en dos horas y le pasó la dirección. Que se incendie Roma. Después de los 50, ¿querés espagueti? Le dijo. Bueno, el rigati, espagueti, ¿qué comemos? Y Piace la pasta. A ver, ¿Miley qué dijo? No, digamos, no se lo voy a revelar. ¿Por qué? Tan íntimo, ¿eh? Sí. ¿Te estaría contando que es profesor de tantra? Digamos, sí, me dicen bacamala a mí. No, no, no. A vos te lo dijo. Sí, a mí me lo dijo. Me lo dijo. Por favor. ¿Te tocó a vos lo bacamala? Me tocó todo. Yo hice de... Soy parte de la lobe. Bueno, sí, sí, me contó todo. El jago. Pero no hay... Bueno, parece que soy el hombre del momento, ¿no? Cuidado con la envidia, Pablo de León, que hace mal. A ver. Yo sé que hoy estás vestido por Lázaro Costa, digamos o sea. Lázaro Costa. Se está haciendo el tonto, ¿no? Sí, estás haciendo una publicidad funeraria, digamos o sea. Todo negro. Digamos o sea. Pero bueno, fenómeno barrial decían, ¿se acuerdan? Ok. No, es que... Sí. Lo importante es que todas las oportunidades empiezan a abrir para Argentina. Digamos, hoy el mundo posó sus ojos en nuestra amada patria y corrigiendo la macro y de a poco empezamos a bajar impuestos y ahí sí que no nos para nadie. Sí, el propio Forbes, el de la publicación, la publicación económica global tan importante. Sí. Próximo a sus ideas. A ver, perdón, ¿qué revista? Forbes. Forbes. Sí. Abrí los ojos, Fontevecchia. Sí. Fontevecchia. Fue fuerte, Fontevecchia. Fue fuerte, Fue fuerte. Quizás sobre la ciudad de bodices de la guerra. Fue fuerte, Fue fuerte, Fue altamente por la pobreza. Fue fuerte y fue products de la energía. Pero, Instagram, Especialal. Hablando de diecia. Vez, abrazamos las autoridades elevadas lentamente, indica del factor en tu pedalada de trozos y fueым haterpitas, Bueno, tremenda la presión que le mete, ¿qué presión le mete Forbo? Dice, todo el libre mercado para mostrar que es exitoso y la fórmula en este planeta depende que usted dolarice. Si no dolariza no va a funcionar y va usted como representante del liberalismo y del libre mercado a dejarnos mal parados a todos. Cuando dolaricemos vamos a volver a presentar otro libro con Viviana en la feria. Que no sea plagio, por favor, me pido. Que no sea plagio. Lo vas a escribir vos, lo vas a escribir vos, digamos. Como nada vi y ahora la veo, digamos. Así se va a llamar. ¿Cómo se hace el título? Sí, sí, digamos, o sea, me está llamando mi hermana para ir a comer, así que mejor los dejo con alguien que... A ver, pará, 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 Javier, ¿por qué? ¿Le dijiste que era la esposa? Sí, sí, no, 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 pero... A ver, ¿qué más, pará? ¿Se va? Pero nos deje... No te va. Tenemos que charlar con alguien. ¿Hay alguien ahí? No, los dejo con alguien que les va a explicar, se quedó cuidándome los negocios en Roma, digamos, así que... ¡Viva la Lilia Lemoyne, carajo! Ah, bueno, bueno, bueno. Viva la Lilia Lemoyne. Bueno, adiós, gracias. ¿Está bien? ¿Está bien?